La gira récord de ventas en todo el mundo regresa a Buenos Aires. Llega Dante Gebel con Presidente Tour al Movistar Arena. Te vas a sorprender. Humor, lágrimas y un mensaje al corazón. Presidente Tour con Dante Gebel en una noche estelar. 11 de abril. Entradas a la venta a través de movistararena.com.ar Presidente, ¿qué harías si fueses presidente por un día? ¡Gracias! De todo el mundo, de todos los países, de todas las nacionalidades. Llegamos aquí con las banderas que representan cada país, cada nación. Representantes a Colombia, Honduras, Dominicana, Argentina, El Salvador, Perú, Chile, Venezuela, Nicaragua. ¡Gracias! Todos, ese aplauso a recibir a toda la gente del resto del mundo. ¡Bienvenidos! ¡Domingo de Resurrección! Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué linda bienvenida! Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Celebrando, cantamos, adoramos en esta primera hora aquí, antes de conectarnos en streaming al resto de todo el planeta que nos espera y espera el mensaje y está expectante. Y a mí me gusta decirles a todos, Happy Easter, feliz, feliz día de Resurrección. Que pasen unas felices Pascuas todos los que están celebrando el término de esta Semana Santa, que el mundo occidental se pone de acuerdo para una vez al año conmemorar la tumba vacía. Nosotros ya cantamos, celebramos, algunos no tienen ni voz de tanto cantar y gritar, pero hay un clima de fiesta maravilloso que queremos celebrar y estamos muy felices. Voy a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga, antes dos cosas que me parece que son muy importantes. Como lo habíamos anunciado el domingo pasado, hoy se abren las inscripciones para River Class. Aprender de la Biblia no es una opción, creo que es más que una obligación, un derecho que Dios nos da de poder acceder a su palabra, aprender principios bíblicos. Y River Class, como te mostré, está en este sitio donde hay series, donde ingresas a distintos episodios y puedes interiorizarte acerca de familia, liderazgo integral, fortalezas, relaciones saludables, desarrollo personal. Y hoy, hoy está ya abierto, pero obviamente tienes que inscribirte. Tenemos alumnos y pedidos desde todo el mundo. Nuestros instructores, nuestros profesores con el ADN de nuestro River Arena van a estar enseñando estas clases. Son unas Master Class que creo que todo el mundo está muy expectante porque uno aprende de las escrituras, porque este seminario está hecho de un modo utilitario, muy aplicable a la vida diaria, cotidiana. No es una teología que si bien es profunda, pero que muchos dirán, no la entiendo bien, no estoy listo. Esto es aplicable a la vida, familia, la crianza de los hijos, matrimonio, finanzas. Así que te sugiero que puedas entrar a riverclass.org y ser parte de esto. Y aquí los que estamos en casa, luego vamos al lobby y tenemos allí un counter con personas que te van a ayudar y a guiar en esta inscripción. Bueno, llegamos ayer de la última aposta de esta gira en los Estados Unidos. La gira Presidente, donde es una conferencia de dos horas veinte, casi dos horas y media. Hemos recorrido todos los estados, creo los más importantes de Estados Unidos. No se sientan mal, algunos diciendo que nosotros también somos importantes. Pero estuvimos en Washington, en Chicago, en Nueva York, después en toda la costa de Texas. Fuimos a todo sitio con Presidente y estuvimos los últimos dos de Estados Unidos, porque ahora nos vamos en un par de semanas a Argentina, después a Perú, después a Bolivia, a Chile, a Panamá, a toda España. Pero esto fue Charlotte. Tenemos las primeras imágenes de North Carolina. Algunas fotos de lo que ocurría en Charlotte que creo que muestran un poco el espíritu, el candor de la gente, haciendo fila desde muy temprano. Le mando un saludo a toda la gente que ahora nos está mirando. Yo siempre les prometo que el domingo voy a enviarles saludos. Se llenó el teatro maravilloso, sitio auditorio allí en Charlotte, North Carolina. Tenemos un soldado total. Faltaban algunos boletos a última hora y se vendieron ahí en taquilla, en la puerta ese mismo día. Así que comenzamos promediando 8 y 30 de la noche. Terminamos casi 11 menos cuarto y fue realmente maravilloso lo que vivimos en North Carolina. En Charlotte, día lluvioso. Estaba lloviendo esa semana, no sé cómo estará hoy en North Carolina, la gente que nos ve, pero lluvioso todo el día. Y aún así no detuvo la gente que está acostumbrada a la lluvia, a las inclemencias del tiempo, a la nieve. Eso es North Carolina. Así que le mandamos un saludo a toda la gente que estuvo en esta conferencia. Esto fue el día miércoles de esta semana que ya se fue. Al día siguiente viajamos para Atlanta, la sede de Coca-Cola. Y realmente fue maravilloso también porque sabíamos que había tanta hispanidad, tanta gente maravillosa haciendo fila desde muy temprano. No habíamos estado en Atlanta hasta la fecha. Fue la última fecha, insisto, de los Estados Unidos, por lo menos en esta gira, hasta que Dios, mediante Dios nos dé otro proyecto, otra asignación. Pero fue maravilloso también. Se llenaron las cuatro, tenía cuatro, se dice de charolas, bandejas, niveles, completos en Atlanta, que habían comprado su boleto ya un mes antes. Se habían agotado completamente. Y la conferencia fue maravillosa también. Esto fue el día jueves por la noche. Llegaron un poco tarde, así que tuvimos que comenzar promediando las nueve de la noche. Y terminamos promediando casi la medianoche y la gente riendo, llorando, conmovidas. Mucha gente que no conoce al Señor, entre ellos ateos de muchas religiones, muchos católicos, que de hecho se presentan como tales. Sin embargo, están allí recibiendo ese mensaje, abriendo su corazón, pasando un momento maravilloso. Así que gracias. Yo muestro las fotos de nada más porque sé que ustedes siempre oran por la salud, por nuestras fuerzas, para que siempre Dios nos dé el favor maravilloso de los viajes todavía que nos quedan. Gracias por ser tan fieles. Y un saludo entonces a los que están mirando en Charlotte y a la gente de Atlanta. Un saludo muy especial. Que Dios les bendiga muchísimo. Muy bien. Estamos listos. Digan conmigo, estoy listo. Fuerte. Estoy listo. Y en casa también. Yo sé que están listos para recibir este mensaje en este domingo tan especial. Siempre suelo contar que he sido rico desde que tengo uso de razón, con la excepción de haber vivido varios años sin dinero. Pero la riqueza no tiene que ver con la cuenta bancaria, con lo monetario. La riqueza de sentirse uno rico, como digo siempre, de poder darse una ducha diaria, de poder comer dos, tres veces al día. Y gracias a Dios eso siempre ha estado. Y como supo decir un querido poeta y músico argentino, Facundo Cabral, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ese es el rico. Pero a pesar de aquellas largas décadas en que no había un peso, Dios siempre se las arregló, en mi caso para que volara en algunos aviones privados, que alguien pagaba por supuesto, asistir a cenas sofisticadas, conocí a varios millonarios famosos, diserté ante profesionales de distintas disciplinas, médicos, dentistas, universitarios, conocí países exóticos, me hospedé en hoteles glamorosos y hasta me asignaron escolta presidencial. Un saludo a Don Bukele si me está mirando. Fue maravilloso el señor. Bueno, también en otros países me ha sucedido, pero casi lo más reciente. Y todo esto sin que yo pagara un solo dólar. Dios siempre proveyó a algún anfitrión que se ocupó de todos esos detalles. Y yo recuerdo la primera vez en mi vida que en uno de esos hoteles glamorosos me puse una bata blanca, muy suave, de esas que están colgadas y te puedes colocar mientras que te hospedas en la habitación, con las iniciales de un hotel muy famoso. Me sentía Donald Trump. Porque esa bata era el símbolo de toda la experiencia, ¿no? Yo solo lo había visto en las películas de James Bond y cuando te pones esa bata con iniciales, sabes que tan solo con levantar el teléfono de la habitación puedes ordenar una hamburguesa cuádruple, langosta, sushi o un bistec argentino las 24 horas del día. No vamos a pedir arepa si estamos en un hotel así. Si lo estaban pensando, digo, burrito, es un hotel para bistec argentino. Cuando ustedes predican, pongan el ejemplo que quieran. Y no te la trae un camarero con el aspecto del chompiras, el cual sospechas que probó tu comida en el camino. No. Te lo trae un caballero vestido de frac, con guantes blancos, que llega a tu habitación con una mesa con rueditas, un carrito que luego se hace mesa, con varios cubreplatos, unos hornos dentro para que la comida se mantenga caliente y antes de irse destapa tu bebida y te dice que tenga buen provecho, monseo. Entonces, ponerte esa bata significa que puedes caminar tranquilamente hasta el spa y disfrutar de un mensaje relajante. Es más, puedes dejar tus toallas mojadas en el piso. No solo que no te regañan, sino que llega una mucama, la levanta y las repone por otras truallas más perfumadas, más blancas. Luego vas en la cama y te dejan el control remoto a mano, unas botellas de agua con burbujas en la mesa de luz y unos chocolatitos sobre la almohada. O sea, esa bata significa me estoy mimando y malcriando, me presto atención, me gusto, me cuido y soy mi mejor amigo hoy. Cuando tienes esa bata con iniciales, nadie sospecha que eres pobre, nadie. Quizás lo sospecha el que te trajo la comida, ¿no? Porque te ve la cara, yo que te asojo. Pero nadie te pregunta de dónde vienes, ni quién cuernos te está pagando la suite presidencial, no te lo preguntan. Pero al menos por una noche te sientes un ceniciento, o el príncipe de Gales en mi caso. Y yo sé que todos están pensando, eso sí es vida, eso es vida. Porque aunque alguien más lo esté pagando, la sensación que sentimos es, me merecía algo así. Era hora que pensara una vez en mí. Sé que hay madres que lo están pensando. Algún día lo voy a hacer. Una vez voy a pensar en mí. Porque a todos nos gusta que nos sirvan. Nos gusta que satisfagan nuestros caprichos, nuestras necesidades. Mi padre solía decir que algunos nacían en cuna de oro y ellos estaban acostumbrados al confort, al lujo. Pero otros que lograban acceder a ese tipo de lujos ya de adultos, él los consideraba piojos resucitados. Y hoy más que nunca estamos de acuerdo que nos conmueve celebrar el domingo de resurrección de nuestro Señor. Suena fiesta, la atmósfera suena tumba vacía, revancha, a victoria final. Antes de conectarnos, cantamos, celebramos, adoramos. Pero a veces nos olvidamos que para resucitar primero hay que morir. Si no, no podemos resucitar. No podemos ir a la tumba abierta sin pasar por la cruz. Es decir, en palabras de mi padre, para ser un piojo resucitado, primero, aún así, hay que estar dispuesto a ser primero un piojo muerto. Si no, uno no puede resucitar. Y en el famoso sermón de la montaña, el Señor dijo en Mateo 5, 5, digo, dichosos los humildes porque ellos recibirán la tierra como herencia. Dichosos los humildes, alegres, gozosos, los que son humildes porque ellos tendrán la heredada. Y cuando escuchamos estas palabras en el siglo XXI, ¿cómo que suena raro? Decimos, sí, ¿de verdad? Los humildes son los que heredan la tierra porque a nosotros parece siempre que los que ganan son los ejecutivos, los rockstar, las estrellas de Hollywood, las celebridades, los millonarios. De hecho, en ningún calendario existe el Día del Humilde. No se celebra ni se conmemora en ninguna parte del mundo el Día del Humilde. Sin embargo, Jesús insiste con esta idea y dice, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, él afirma que los anónimos, los que guardan silencio, los que casi pasan desapercibidos o invisibles tendrán su gran día. Mientras que los soberbios que exigen, que gritan, que vociferan y se creen con derechos van a ser humillados. Son dos promesas, dos promesas. Los humildes serán enaltecidos, los que se autoenaltecen serán humillados. Dos promesas. Jesús dice que para ir para arriba hay que bajar, que para subir hay que descender. Y en Lucas 18, Jesús relata una parábola que ejemplifica esta paradoja del revés del reino, que vamos al revés de todo el mundo, de todo el planeta, de todo el globo. Él lo cuenta en una historia de dos hombres donde uno es fariseo. La gente a priori admiraba a los fariseos porque eran tipos importantes, aunque hoy la palabra nos suena casi insultante, decir un fariseo era un doctor de la ley, un reverendo. Estaban comprometidos con la ley hebrea, solían ser tipos instruidos, influyentes, ilustrados, de muy alta posición. En el extremo opuesto de esta historia que relata Jesús estaba el otro hombre, otro sujeto, un recaudador de impuestos. Sería injusto compararlo con un algún agente impositivo de nuestros días, porque puede que haya acá alguno que trabaje en la oficina del IRS, o que en el mundo alguien trabaje en Hacienda o en la FIP en la Argentina. No, no estamos comparándolo con un empleado que simplemente cobra impuestos, porque no sólo en estos días el empleado que cobraba impuestos trabajaba para el imperio romano, el imperio invasor, sino que se le permitía la usura, o sea, podía quedarse con una buena parte de lo que cobraba. Entonces, básicamente, el que trabajaba para los romanos, siendo judío, era un traidor a la patria y un ladrón legalizado. Podía cobrar lo que quisiera para él cuando cobraba los impuestos. Mientras que el imperio recibiera lo suyo, les dejaban que tuvieran usura. Así que estos dos tipos, el fariseo, el religioso y el recaudador de impuestos, entran al templo en la historia de Jesús. Uno de ellos es la clase de persona que señalarías con el dedo y le dirías a tu hijo, cuando seas grande deberías ser como él. Mira cómo ama la Biblia, mira cómo ora, tú deberías imitarlo. El otro es el que le muestras a tu hijo mientras le dices recuerda que debes alejarte de gentusa como esa. Cada vez que lo veas te vas para el otro lado. ¿A qué público Jesús le está relatando esta historia de los dos tipos? Bueno, Lucas 18, 9 da una pista justo antes de que Jesús la empiece a contar. Dice y Jesús les contó esta parábola a algunos que lo escuchaban que confiaban en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás. Esta historia tiene un porqué y tiene un target, tiene un público específico. Cuando uno lee esto decimos ah bueno, pensé que esta historia era para mí. Pero ahora que me dices que había gente que menospreciaba al prójimo, qué bien que le vendría este mensaje a gente que conozco. Si Jesús va a hablar de los soberbios yo conozco unos cuantos. Yo sé que se nos ha cruzado eso por la cabeza. Qué bien le va a venir a esto unos soberbios que conozco. No obstante, cuando uno adjudica estos adjetivos a los otros nos convierte precisamente en parte de ese público al que Jesús se va a dirigir. Porque cuando el mensaje duro casi siempre suponemos que aplique a alguien que está sentado a nuestro lado y pensamos que bueno de una buena vez que toque al fulanito este engreído que me tocó al lado. Que justo lo tiene sentado al lado. No mires para no quedar mal. Ay Dios tenga misericordia del alma de esta. Pocas veces decimos esto me está hablando a mí. Pocas veces. Y eso se llama lisa y llanamente proyección. Cuando uno proyecta. Palabra muy de moda a principios de este nuevo siglo que viene de la psicología. Que en vez de ser brutalmente honestos con nosotros mismos siempre estamos queriendo proyectar en el otro. Que le hace falta al otro. Que la culpa siempre está fuera nunca adentro. Siempre queremos culpar al otro. Yo no sé si te percataste que por cada producto que compramos por muy sencillo que sea viene con una etiqueta de precaución. ¿Lo notaron? Aunque sea lo más sencillo al dentífrico viene con una etiqueta de precaución. Y no sé si sabías que todas esas etiquetas aunque parezcan torpes tontas ilusas parece que insultan nuestra inteligencia son exigidas legalmente debido a que alguna vez alguien demandó a la compañía por no llevar esa etiqueta. O sea que detrás de cada etiqueta hay alguien que hizo una babosada y después culpó a la compañía o al producto. El shampoo alerta si lo lees bien dice no se lo ponga en los ojos podría irritarlos. O sea que antes de esa etiqueta existió alguien que dijo qué bueno es el shampoo para lavarme los ojos. Hizo una demanda con los ojos así y pusieron la etiqueta. En los cochecitos de bebé dice por favor remueva al infante antes de cerrar el cochecito para guardarlo. Significa que algún padre plegó el cochecito con el niño dentro y demandó a la compañía por no avisarle que había que sacar al niño. Los disfraces como el del zorro tienen una etiqueta que dice la capa no lo capacita para volar de verdad. En primer lugar el zorro no vuela a menos que el niño tenga un papá bruto que le diga a volar mi Superman. pero probablemente un niño de 12 años se subió al balcón se lanzó por el aire pensando que la capa lo haría volar y llegó la madre y dijo ¡ay! cómo se les ocurre vender una capa que no venga con etiqueta de precaución. Tu hijo tendría que tener una etiqueta de precaución sonso. No acercarse al disfraz. En los aeropuertos en la banda de las maletas junto a la banda de las maletas dice por favor no se siente aquí. ¿A quién se le ocurrió? Después de pasarse 10 horas en un avión me voy a sentar acá ¿A quién? Entonces pusieron la etiqueta en la gasolinera por favor no fume aquí. ¿Quién dijo? Pues no pasa nada güey. ¿Quién? En las duchas de los hoteles el agua muy caliente podría quemarlo. ¿De verdad? Menos mal. Se ve que alguien demandó al hotel dentro de los cascos de los motociclistas no miento colóqueselo en la cabeza no en el codo. Menos mal porque me había olvidado dónde estaba el cerebro si acá o acá. En el cuchillo eléctrico no intente detenerlo con la mano. Se ve que alguien dijo ¿Quién fue el que inspiró esa etiqueta? Yo quiero conocer a ese prócer. En el veneno de ratas dice podría ser mortal para su mascota. ¿Quién te mandó a la compañía diciendo bueno me dijeron que mata ratas pero nunca me aclararon que no podía alimentar a mi perro? Con el veneno en el supositorio por favor no se lo trague vía oral. Se ve que alguien demandó a la compañía porque no le gustó el sabor no era por ahí. Entonces nuestra sociedad ha desarrollado una habilidad magistral para echarle la culpa a otro de sus decisiones estúpidas y eso es más antiguo que el tiempo. El primer hombre dijo la mujer que me diste por compañera me dio este fruto y yo comí. ¿Tú sabes que yo siempre ando con la boca así? Y me dieron. Soy como los hipopótamos que me tiran maníes. No fue mi culpa. Cuando la creaste debiste ponerle una etiqueta de precaución a la mujer. Algo así como no coma cualquier cosa que te ofrezca está loca. Algo así. Culpa de ella. La primera mujer dice algo similar. La serpiente me engañó y comí. O sea que la víbora debía venir con un cartel que diga ignora todo lo que le diga funciona igual que una suegra ignórala. Entonces cuando ambos fueron confrontados en vez de ser brutalmente honestos ambos culparon a alguien. En vez de aceptar la responsabilidad echamos la culpa a otro. Bueno sé que estuvo mal mentir en mi declaración de impuesto pero si yo pago todo lo que me exige el gobierno no me queda para mis gastos. Sé que estuvo mal faltar el respeto a mi marido pero es que él saca lo peor de mí me exaspera. Sé que estuvo mal que levanté la voz y perdí el control y le grité a mi esposa pero bueno no te imaginas la infancia que tuve y cómo me crearon a mí peor que esto. Y por cierto los padres siempre son un blanco fácil para proyectar esa culpa ¿no? Debieron venir con una etiqueta de precaución decimos los hijos cuando era un pequeño y para estas fechas de Pascua yo tenía compañeros de colegio cuyos padres les compraban unos enormes huevos de chocolate que en su interior venían llenos de juguetes de sorpresas de autitos y a mí me compraban un huevito miserable y chiquito de un chocolate medio sospechoso amarronado que siempre venía vacío y mi padre espiritualizaba de un momento y decía si hijo está hueco por dentro porque representa la tumba de Jesús en la mañana de la resurrección no, no es espiritual es trágico ahora es ilógico que hoy yo diga odio las Pascuas por culpa de los huevos de mi padre eso no es feo eso si lo sé editaremos eso lo que digo es que es maravilloso así no se puede predicar es maravilloso cuando pedimos perdón sin buscar justificarnos que es lo que Dios espera cuando vamos ante Él ¿no? no una oración que contenga miles de excusas sino la verdad corta directa al punto pragmática sencilla y poderosa soy un pecador así soy un pecador no es la culpa de cómo me criaron no es la culpa con quien me casé no es la culpa de que me falta dinero no es la culpa del gobierno actual soy un pecador meto la pata porque esa es mi naturaleza esa es la oración que Dios quiere no que culpemos a alguien eso es algo edénico que viene de los tiempos de Adán y Eva y en esta historia Jesús les está hablando a una muchedumbre que piensa que Jesús se está dirigiendo a otra muchedumbre no a ellos y Jesús les cuenta no obstante de estos dos tipos que entran al templo los dos han ido para orar lo cual es muy normal el fariseo respetado religioso y un buen tipo ante los ojos de todos eleva una oración sobre sí mismo dice el Señor y dice oh Dios te doy gracias porque no soy como otros hombres ni que hablar si me comparo con ladrones malhechores adúlteros no soy como ellos ni mucho menos como ese recaudador de impuestos ayuno dos veces a la semana doy la décima parte de todo lo que gano soy un excelente diezmador es obvio que mientras que está cerrando un ojo para orar el otro lo mantiene abierto para espiar al recaudador de impuestos porque en la oración dice no soy como ese que está ahí los fariseos se obsesionaban con las reglas religiosas y por eso era una suerte de todos ellos eran una suerte de patrulla de la santidad ajena eran policías del pensamiento ajeno que siempre buscaban pescar a la gente con las manos en la masa yo hace un tiempo leí el fragmento de una maravillosa novela que descubre un episodio en los cielos es ficticio por cierto pero aún así logra helar la sangre el autor dice que los justos llegan a la puerta de los cielos dispuestos a ingresar seguros de encontrar sus asientos VIP sus asientos VIP reservados y de repente en esa fila se empieza a colar cierta gentusa que mientras que estaba en la tierra no parecían tan justas ni tan santas se empiezan a colar cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia y llegan ahí al cielo judíos ortodoxos muchos católicos algunos ateos conocidos y se meten en la fila muy felices para entrar al cielo y los justos se miran unos a otros y dicen pero mirá Dios perdonó a estos también aquí dejan entrar a cualquier gentusa mira se está llenando de chusma y después de toda la sana doctrina que guardé yo no puedo creerlo ¿qué diablos cuidé mi santidad? empiezan a blasfemar y con una furia que va en aumento comienzan a blasfemar contra Dios y a enfadarse con Él y en ese preciso momento son condenados resultó que aquel era el juicio final y ellos mismos se auto juzgan y se excomulgan el amor estaba allí y ellos se negaron a reconocerlo pero ellos piensan no queremos un cielo que sea abierto para todos despreciamos a este Dios que permite la entrada al cielo a cualquiera preferimos un diablo que es mucho más justo y predecible y el fariseo de la historia prefiere lo mismo prefiere un diablo justo a un Dios impredecible él no lo sabe él cree que está agradando a Dios así que empieza con la oración y dice te doy gracias está dando gracias a Dios parece un salmo está dando gracias al Padre por las bendiciones por la bondad pero da las gracias porque no es como los demás ahí es cuando la friega gracias porque no soy como este que está al lado esa es la falsa humildad la falsa humildad es un orgullo que se hace evidente para todos menos para el que está hablando la falsa humildad nunca se da cuenta el que la tiene como el olor a pata la sienten todos menos el dueño la Biblia dice en Mateo 12.34 de la abundancia del corazón que habla la boca o sea que si en nuestro corazón hay soberbia nuestras propias palabras en algún momento nos van a traicionar entonces los religiosos de esa época no registraban la necesidad de los hambrientos los enfermos que había alrededor las cosas que le importaban a ellos no tenían nada que ver con las cosas que le importaban a Dios ellos como todos los religiosos solo se podían ver veían su propio universo se veían el ombligo se miraban el propio ombligo esta semana por cierto escuché una frase maravillosa que dice el león y la pantera son inofensivos de quienes si debes cuidarte de las gallinas que ese es un animal altamente peligroso le decía una mamá lombriz a su hijo los fariseos eran lombrices cuidándose de las gallinas no podían ver más allá de su nariz ahora es probable que a esta altura del mensaje volvamos a decir bueno está bien este sermón le viene a mucha gente que conozco lástima que no vino pero te voy a demostrar que somos muy parecidos al fariseo vamos a demostrarle somos estoy usando el plural la mayoría si acaso todos tendemos por ejemplo a usar las redes sociales hablé de esto hace unos días usamos las redes sociales para compararnos con los demás y para engrandecernos y yo me estoy metiendo en líos porque yo también las uso así que reconozco que esto que voy a decir a continuación es algo incómodo las redes sociales están diseñadas para mostrar nuestra mejor versión editada y con muchos filtros sé lo que están pensando y quién va a mostrar su peor versión bueno ese es el punto nadie se muestra con su peor versión una foto de abajo que se te ve la papada que se te ve la pelada no, no haces lo posible aunque estés pelado para tener el cabello del puma de alguna forma te las ingenias mezclas lo que sea y arriba y mezclas los pájaros para que se vea que hay pelo lo que sea es una forma de autopromoción y lógicamente posteamos solo lo que realmente queremos que los demás vean entonces es casi imposible promover humildad a través de las redes nadie promueve humildad pero sí las redes nos dan la posibilidad de ser humildemente arrogantes como el fariseo gracias que no soy como aquel ¿no? como el fariseo de la historia de Jesús por ejemplo un pastor puede llegar a publicar acabo de terminar de ministrar en varias reuniones y es increíble como Dios me usó para milagros prodigios palabras proféticas y sanidades es arrogancia disfrazada de agradecimiento a Dios pues estoy diciendo que Dios me usó a mí y noten que estoy usando el plural antes que me apedreen ahí voy otro pone que pena fulanito que haya perdido la senda antigua iglesia despierta volvamos al evangelio de la santidad arrogancia disfrazada de gracias señor que no soy como ese desgraciado otro escribe en nuestra iglesia tenemos el verdadero fuego de Dios el verdadero mover arrogancia disfrazada de nos abrimos a una iglesia propia en donde no tenemos que estar bajo sujeción de nadie y no sucede solo a nivel evangélico una chica postea odio entrar a un lugar para comer algo y que los varones se queden embobados mirando me están molestos me ven como un objeto no manches arrogancia disfrazada de perdón por ser tan atractiva y sexy una madre se alaba a sí misma diciendo hoy mi hija me trajo el desayuno a la cama así que por hoy abandonaré la dieta orgánica y el gimnasio arrogancia disfrazada tengo una vida perfecta una hija perfecta y me veo bien porque me cuido muchísimo entonces somos muy parecidos al fariseo de la historia de lo que creemos e insisto en las redes mis redes se parecen a la casa y las de todo el mundo incluyo solo lo que quiero que los demás sepan por eso si me sigue sorprendiendo cuando hay gente que me dice yo te sigo hace años Dante y me da pena que hayas cambiado has perdido la brújula te desviaste del camino a mi me dicen esas cosas perdiste la brújula te desviaste del camino y yo siempre le digo nunca me conociste ni al de antes ni al de ahora y si crees que estaba en el camino correcto y quizá ahora no lo esté es solo porque habrás visto algún mensaje de una hora pero nunca conociste mi vida solo te mostré una predicación nunca 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 sabrás si perdí la brújula si la encontré o si siquiera alguna vez la tuve entonces la gente sabe de nosotros lo que queremos que vean en las redes igual que el fariseo él edita una oración que quiere que los demás escuchen él dice gracias que no soy como aquellos si tuviera redes él publicaría que tiene la doctrina verdadera que tiene el verdadero fuego que su familia es la más perfecta claro que lo pondría en las redes no estaban inventadas todavía pero nos parecemos mucho a él la pregunta es con quién nos comparamos si nos interesa ser mejores siempre vamos a buscar alguien que nos inspire alguien que pueda enseñarnos algo cada vez que siento no digo que pierdo la brújula creo que es algo que uno nunca puede perder si el llamado fue genuino pero cada vez que siento que el desaliento puede más que la fe me gusta sentarme con hombres de Dios como Satirio dos Santos de Cúcuta Carlos Anacondia de Buenos Aires por mencionar algunos y peco por omisión porque hay otros tantos que siguen creyendo en esa cruz en esa resurrección al igual que nosotros pero que tienen muy claro cuál es su objetivo están muy enfocados en su llamado y cuando yo comparto unas horas con ellos siempre me queda la sensación de que me falta muchísimo de que muchas veces me preocupo por boberías cuando ellos cuentan sus luchas sus pruebas sus crisis sus pasos por el cementerio sus pasos por las salas de hospital y han tenido que sacrificar familia dinero todo uno siente que cuando uno busca a alguien con una estatura espiritual que considera superior de alguna forma consciente o inconsciente nos lleva a buscar a Dios pero si nuestro problema es el orgullo eso nunca va a pasar nunca vamos a querer sentarnos a los pies de quien nos haga sentir que nos falta mucho en la vida espiritual claro que nos vamos a comparar todos nos comparamos pero si luchamos con el orgullo y la soberbia siempre vamos a compararnos con gente que nos haga sentir mejor desde el punto de vista en que ellos son peores que nosotros acuérdense o recordemos que el orgullo es el mejor amigo de la inseguridad entonces el fariseo de la historia se compara con el peor no se compara con otros líderes espirituales ni con los profetas de la antigüedad no dice cuánto me falta para ser como Abraham qué lejos que estoy de tener la fe de Moisés él dice menos mal que no soy como este condenado se compara con lo peor de lo peor de la sociedad del momento con el tipo que casi todo el mundo considera una cucaracha y por si fuese poco enumera una cantidad de granujas infames y alega menos mal que tampoco soy como esos ladrones como los injustos y como los adúlteros menos mal seré pecador pero no tanto como esa gente y supone que comparándose con ellos sale bien parado entonces el mayor peligro es que el fundamento de nuestra confianza y seguridad sea otra cosa que no sea Jesús y ese es el falso fundamento con el que nos han criado a muchos que hemos crecido en la banca de una iglesia nos cuesta mucho hablar de fe sin hablar de lo que hacemos para Dios como el fariseo yo tuve que luchar mucho con eso no creo que sea un petulante por lo menos no me doy cuenta como los que tienen olor a pata pero si reconozco que muchas veces la inseguridad me ha hecho hablar de más en una mesa de café en una cena con otros consiervos decir yo he logrado esto yo he hecho esto y Dios me permitió llenar tal estadio y muchas veces de regreso a la soledad de un hotel me di cuenta que fui un bravucón que hablaba para querer ganarme un sitio entre ellos para que me respetaran para que dijeran y yo también suelo estar ante una multitud y esas ganas de contar las cosas que hago provienen de la inseguridad y la raíz de eso es el orgullo tal vez no digamos la oración que dijo este tipo pero siempre tenemos preparado nuestro currículum religioso a mano bueno pero mira que yo sirvo mira que yo tengo años en esto y enseguida enseguida señalamos las cosas externas que hacemos sin embargo a través de toda la historia Jesús nos dice que lo que le interesa es quienes somos por dentro allí donde no se puede fingir no lo que hacemos para el quienes somos él puede ver lo que el hombre no ve no te confundas Samuel le dijo Dios yo no miro lo que miran los hombres yo miro la condición del corazón y se nos olvida que Dios mira eso pero a veces queremos ganarnos ese lugar queremos hablar de nuestros logros yo aprendí mucho por cierto con el hombre más humilde contemporáneo digo habrá habido otros antes que yo naciera con el hombre más humilde que jamás yo haya conocido Luis Palau otro era Juan Carlos Ortiz pero Luis al igual que Ortiz nunca me permitía que yo hablara de él la última vez que vino actualmente está en la presencia del señor por si alguno no lo sabe pero la última vez que vino a predicar aquí a River él había venido de llenar con un gentío una multitud el Central Park de Manhattan nunca un predicador hispano había hecho semejante hazaña y él hizo un festival en pleno downtown de Nueva York y allí en la Gran Manzana convocó una multitud un gentío después de eso vino aquí a la semana o a un par de semanas y recuerdo que lo recibo le digo Luis quiero que me cuente detalles de cómo fue y él me decía no che yo no hablo de mí no eso es aburrido lo hacen los muchachos yo simplemente predico me paran ahí y me voy bueno bueno pero hubo mucha gente no sé qué sé yo hablame de esta iglesia que todo el mundo habla de River no no pero yo quiero que me diga esto fue muy grande no deja deja no importa ya pasó ya pasó hablemos de vos querido siempre se incomodaba si yo quería hablar de él yo decía cuánto me falta mejor me voy a comparar con el otro que es bravucón también porque cuando uno está con otros bravucones también comete el error de abrir la jeta y decir cosas que nadie nos está preguntando y empezamos a competir y empezamos y yo hice esto y yo hice eso y yo hice lo otro uno puede contar un montón de cosas con esa humildad arrogante ¿no? ah quiero contar el otro día me sorprendió tanto qué grande que es Dios cómo me usa cómo me usa viene un paralítico ¿no? y le digo levántate y el tipo empieza a correr qué grande que es Dios pero en realidad no quiero darle la gloria a Dios sino ya le hubiese agradecido a Dios en privado quiero contar que Dios me usa para eso y yo he estado en esas mesas donde parece un concurso de los magos de Harry Potter donde cada uno tiene una escoba que vuela más alto y uno se empieza con la edad a sentirse avergonzado por esas pláticas cuando yo voy a esta historia y veo el fariseo digo Señor cómo en esta historia no me vi reflejado con ese hombre cuando fui y creo que en muchas ocasiones sigo siendo como él el fariseo usa cinco veces diferentes verbos conjugados en el pronombre de la primera persona del singular yo te doy gracias porque no soy como los otros ayuno dos veces a la semana doy diezmo de todo de lo que yo gano cinco en apenas un párrafo que le habrá tomado ¿qué? 30 segundos se menciona a sí mismo cinco veces Levítico 16 recomendaba ayunar por ley una vez al año este tipo dice que ayuna dos veces por semana más de cien veces de lo que Dios le está pidiendo y le dice a Dios supongo que llevarás la cuenta perdón pero en la historia de Jesús aparece otro personaje en el otro rincón del templo su archienemigo su rival su némesis ahí está el recaudador de impuestos y mientras el fariseo se llena la boca hablando de sí mismo el otro dice Jesús llegó al límite de sus fuerzas del quebranto de la humillación de la sí de la frustración resulta fascinante la manera en que Jesús describe en detalle el lenguaje corporal y el lugar en el que se ubicaba este segundo personaje dice pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar su vista al cielo sino que se golpeaba el pecho tranquilo que estoy en forma oh Dios ten compasión de mí yo soy un pecado todo lo que hacía oh Dios ten compasión de mí ni siquiera levantaba la mirada al cielo está consciente que es indigno ante Dios si fuera por él ni entraría al templo este hombre está llorando su pecado no viene a reclamar porque lo que hizo no tenía una etiqueta de precaución su oración es de pocas palabras pero pintan según Jesús una imagen de humildad de una oración de esas que hacemos cuando se nos acabaron las excusas se nos acabó el culpar a otros hasta cuando vamos a culpar a la crianza que nos dieron está bien hay que sanarse interiormente hay que reconciliarse con la infancia y con los momentos tristes pero ya hay un momento que uno se vuelve grande ya no puede culpar al cónyuge a los hijos a los padres que tuve que no tuve lo que me hicieron la mujer que me engañó el hombre que me dejó ya está si no le estamos dando siempre el poder al otro no me avisaron no le pusieron una etiqueta y este hombre este hombre fue al templo este segundo personaje a tener un encuentro real con Dios y los encuentros reales con Dios es cuando no nos importa culpar a nadie el tipo permanece a la distancia en soledad y vive la experiencia del hombre que sabe quien es el y sabe quien es Dios el otro el fariseo cree que va a impresionar a Dios pisando algunas cabezas que no practican la sana doctrina como el de verdad el que entendió todo en esta historia es el recaudador de impuestos el único que entendió todo tiene el oficio equivocado es un traidor a la patria pero por alguna razón ahora está en el templo golpeándose el pecho y ni siquiera se atreve a levantar los ojos y se presenta humillado ante la majestad de Dios y rogando misericordia y gracia porque reconoce el costo de su pecado no está diciendo yo tenía que comer y esto fue un trabajo y una oportunidad quiero que me entiendas si nadie recauda impuestos el imperio tampoco puede vivir no está diciendo la culpa es de mi esposa que no me apoyó de mi padre que no me aconsejó él dice ten misericordia de mí y Jesús llega al final de la historia y califica cada uno al religioso obviamente le da una buena patada en el trasero pero al quebrantado que apenas balbucea una oración le da la mejor calificación del recaudador de impuestos cuya oración era de dolor Jesús dice y este volvió a su casa justificado ante Dios perdonado porque todo aquel que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido y este volvió enaltecido con una oración que apenas balbuceaba que apenas podía decir me explico una vez más Jesús da vuelta a la regla de la sociedad estos años de ministerio a mí me han enseñado muchas cosas una algunas las aprendí de buena forma y otras a los golpes pero una de las cosas que aprendí es que mucha gente viene a la iglesia buscando soluciones lo cual es noble y todos se preguntan si habrá alguna respuesta sobrenatural a lo que le sucede a lo que les aqueja deudas alguna adicción problemas matrimoniales familiares lo que sea y siempre la gente pregunta qué deben hacer para solucionarlo qué tengo que hacer porque siempre suponen o suponemos que la respuesta está en la palabra a hacer pero muy pocos preguntan cómo ser cómo ser en lugar de hacer porque siempre es más fácil hacer algo que ser porque hacer implica actuar ok cómo hago para dejar esta adicción cómo hago para que se me arregle el problema en casa ser implica una verdadera transformación antes de ser incluso un piojo resucitado hay que hacer un piojo muerto entonces no se trata de hacer lo mismo que el recaudador de impuestos y golpearnos el pecho si no sería fácil bueno terminemos este mensaje y todo el mundo a golpearse el pecho así a ver y a decir ten misericordia y ya está no se trata de ser como el recaudador de impuestos de sentir la oración que hacemos en el corazón porque no hay nada que reemplace nuestra humillación ante Dios nada el corazón humilde agrada a Dios el corazón del humilde invita a Dios a que demuestre su poder el salmo 18 27 dice tú das victoria a los humildes pero humillas a los altaneros y siempre nos quedamos con la primera parte en el mejor de los casos con la primera parte de la promesa es cierto es cierto si logro ser humilde él me va a enaltecer pero nos olvidamos la segunda cláusula él humilla a los altaneros a los que nos damos y no nos damos cuenta nos humilla yo te puedo dar cátedra de mis humillaciones públicas de errores garrafales de cosas de las que me arrepentí por querer sentarme en el lugar prominente me costó horrores tan sencillo que está en las escrituras cuando vayas a una fiesta si bien es una metáfora cuando vayas a un banquete no te sientes en el primer lugar no sea que te digan hey muchacho córrete para el fondo mejor siéntate en el fondo en la cocina y que alguien diga ¿dónde está Dante? y que te sienten en la cabecera lo dice una y otra vez el Señor y más de una ocasión y yo sé que muchos aquí quizás podrían contar lo mismo de sí nos hemos sentado en el sitio equivocado hemos pretendido la honra mucho antes que la siembra hemos pretendido cosechar cuando todavía no dimos hemos querido que nos sienten que nos honren cuando todavía no era nuestra temporada y más de una vez el Señor nos quitó de allí en su misericordia de un plumazo pudo haber sido de una buena patada pero en esta historia hay otra joya de la corona en esta historia hay otra gema al final de la palabra de estos dos tipos el Señor dice y el que se humilla será enaltecido entonces no es algo pasivo como ok 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 está bien voy a esperar que Dios me humille o que la vida misma me humille no tengo problemas con eso no 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 es verdad que la vida nos humilla el desempleo nos humilla nos quita la dignidad del trabajo el fracaso en una relación nos humilla un sueño que se acabó estudios a medio terminar nos humillan una quiebra financiera el no poder pagar una hipoteca una renta nos humilla Jesús no habla de esa humillación eso no cuenta si alguien está diciendo oh yo tengo historias de humildad yo he estado en la calle un montón de veces no he tenido para comer no no Jesús habla de una humillación activa de la que nosotros decidimos humillarnos y no diría al que le toque humillarse que se la aguante dice el que se humilla será enaltecido no es algo que podemos esperar que ocurra de manera natural porque naturalmente no es la humillación que Dios busca la palabra suena masoquista yo sé no nos gusta humíllate no nos gusta eso estamos acostumbrados a que nos empoderen no existe un congreso contemporáneo que diga asiste y saldrás humillado paga tu boleto y saldrás más humillado que nunca jamás ven a humillarte junto a nuestro humillado apóstol jamás siempre en los congresos es algo así como ven a prepararte para la enorme cosecha que Dios te va a dar y ven a hiper macro super mega extra empoderarte para reinar y la gente nadie se va a humillar en mi caso al ser argentino debo decir que la humildad no es algo natural en mi no le dicen a mi mamá no le dijeron mamá le nació un niño humilde no es argentino así que debo confesar que yo me tengo que obligar a servir a los demás en más de una ocasión y Dios me recuerda mis aguijones para que nunca me olvide quién soy porque tengo una tendencia a sentirme el tapón del océano no importa que no tenga muchos talentos o que no terminé mis estudios el argentino es algo innato bendigo a los salvadoreños y mexicanos y colombianos y venezolanos que son tan humildes que me están mirando entonces a diario yo me obligo a revisar mis motivaciones porque es probable no pierdo la brújula pero es muy probable que si yo no me humillo de manera intencional muchas veces en lugar de estar sirviendo a los demás empiezo a servir a mi ego es muy confuso uno puede decir uy convoco multitudes donde voy soy Luis Miguel y me olvido que por favor por gracia y misericordia esa gente es soplada para escuchar su mensaje estoy agradecido me sorprende agradezco todo lo que Dios hace pero no se trata de ocultar la foto o mostrarla de decir estuvo lleno o hacerme el humilde que estuvo vacío se trata de lo que pasa acá o yo puedo elegir las palabras correctísimas para darle la gloria a Dios y por dentro me estoy dando la gloria a mí esa humildad arrogante es una herramienta que usamos muchas veces uno puede decir de muchas maneras soy el mejor padre soy el mejor cónyuge soy el mejor hijo soy el mejor cristiano uno puede decirlo de muchas formas alegando que le está dando la gloria a Dios la gente puede que latimemos puede que la estafemos un tiempo pero a Dios no se lo puede confundir a Dios no se le puede mentir cuando el Señor dijo el que se humilla a sí mismo está diciendo que somos responsables de nuestra propia humildad él no va a mandar a humillarnos eso es otra cosa para otro sermón él dice el que se humilla a sí mismo el gran problema a resolver hoy es que tenemos que lograr humillarnos sin sentirnos orgullosos de habernos humillado ¿me siguen si o no? porque apenas digamos logré ser humilde está invalidamos la humillación ya se transformó en orgullo y somos igual que el fariseo de la historia entonces uno tiene que lograr la humildad real la que no se publica la que no es ficticia si me permite voy a tratar de darte algunas sugerencias de algunas cosas que aprendí para intentar que esa humildad sea lo más real y genuina posible si queremos humillarnos tenemos que confesar nuestros pecados a Dios voluntariamente ser propicio de mí porque si confesamos a causa de que nos atraparon o nos descubrieron no me estoy humillando a mí mismo el que me humilla es otro el que me descubrió no hay ninguna men mira que que ambiente que se generó si descubres a tu hijito a tu niño comiéndose un chocolate durante la madrugada escondidas y enciendes la luz de la cocina y él te dice perdóname mamá no digas ay eso es lo que me gusta él tiene un corazón si no lo hubieses descubierto no se habría arrepentido ¿estás consciente? no puede decir ay es que él es tan humilde él cuando lo regaño pide perdón no señor reconoce porque lo atraparon si no ni te enteras que se comió el chocolate entonces si confrontamos cuando alguien perdón si confesamos cuando alguien nos confronta es otro el que nos humilla la confesión voluntaria es una forma de humillarnos a nosotros mismos no estoy diciendo que tenemos que publicarlo nadie está diciendo grita los cuatro vientos tu pecado estoy hablando de hacer lo que hizo el parecido ante Dios al igual que el recaudador de impuestos apartarnos a sol y decirle al señor soy pecador porque increíblemente muchos oramos y decimos señor tú sabes la crianza que tuve tú sabes que a mí no me fue fácil y estamos diciendo la mujer que me diste la serpiente me engañó volvemos a culpar al otro el shampoo no decía que no me lo pusieran los ojos nadie me dijo que el supositorio no se tragaba estamos diciendo lo mismo Dios enaltece lo hacen enaltece al que se humilla su promesa y siempre tenemos la alternativa de usar una máscara de seguir usándola eso sí y obvio que podemos prolongar nuestro espectáculo y obvio que uno puede vivir por años en la hipocresía pero también hay una promesa clara no nos olvidemos seremos humillados que no es lo mismo que humillarse a sí mismo tú no quieres ser humillado tú prefieres humillarte a ti mismo ante Dios yo no quiero ser humillado las veces que fui humillado no fui agradable y encima no le estaba agradando a Dios porque por mucho que me arrepentí es que me habían atrapado es que se me descubrió es que se supo es que agrandé los números para parecer más multitudinario es que mentí diciendo que hice tal cosa cuando no la hice y entonces dije perdón no sé que hice mentí pero me digo perdón porque me descubrieron y esa humillación no es la que habla en la historia habla de humillate solo ven y confiésalo como alguna vez prediqué en aquel mensaje el día que mi mentor murió solo dilo con las palabras que la Biblia conoce el pecado no digas me equivoqué es pequé contra Dios contra ti Señor contra el cielo y contra mis seres queridos no diga estaba bajo mucha presión no expliques no estás ante un terapeuta al que le pagas para que te escuche y sentirte bien está ante Dios que lo único que dice quiero tu confesión sin la confesión no hay gracia sin la confesión no hay perdón el perdón está Cristo murió en la cruz resucitó para darnos vida la confesión nos trae esa vida estamos de acuerdo si o no y Jesús cierra el más grande sermón de todos los tiempos el famoso sermón de la montaña hablando de dos caminos diferentes es uno lleva a la vida y otro a la destrucción y en Mateo 7.13 concluye entren por la puerta pequeña la puerta estrecha porque ancha es la puerta espacioso es el camino que conduce a la destrucción a la muerte es un freeway es un carpool ahí vas rápido y es ancho muchos entran por ella cuando van a la muerte pero estrecha es la puerta angosto el camino que conduce a la vida y pocos pocos la encuentran no está disponible no está de oferta no te llevas una puerta estrecha y te regalan otras dos no agrandas el combo por 20 centavos más la puerta estrecha simboliza un momento incómodo de humillación yo alguna vez me he metido en esas puertas giratorias que solo puede entrar a uno pero a veces uno lo calcula y se mete detrás de alguien y es demasiado incómodo porque uno camina así como pingüino así detrás del otro como si tuviera los pantalones bajos y está buscando el papel higiénico al otro lado del baño así es espantoso bueno esa puerta estrecha es del tipo de puertas que casi todo el mundo ignora la ignoramos porque suponemos que el éxito está en la otra puerta en la que vamos a ser empoderados exitosos no nos confundamos la puerta ancha no es me voy al mundo a pecar a drogar y a tener orgías la puerta ancha está dentro de las congregaciones cuando nos dicen que nos van a empoderar que vamos a ser exitosos que la vida te va a ir bien que vienes aquí te vas a tener tu auto del año que toma tu Tesla por fe que Dios va a hacer que tengas tu casa propia y dejes de rentar que vas a ser siempre cabeza y nunca cola y que te va a ir bien y lo que toque vas a hacer como el rey mida se va a transformar en oro eso es una puerta ancha todo el mundo acepta eso es un multinivel pero un día leemos que se suicidó una celebridad y nos quedamos estupefactos absortos perplejos porque ese era el que iba por el carril rápido el que todos queremos tomar ese tenía una mansión en Berber Hills un montón de autos sirvientes mucamas y se pegó un tiro se ahorcó como que no era feliz si yo justamente estoy desesperado por comprarme la casa si yo justamente sería lo que daría lo que fuera para tener gente que me sirva y ese lo tenía entonces un camino es estrecho difícil y lleva el nombre de muerte aunque su final lleva la vida el otro camino transitado por muchos lleva el nombre de vida empodérate pero su final es la muerte y en Mateo 16 Jesús nos dice que podemos esperar algo específico cuando vamos por ese camino estrecho dice el que quiera salvar su vida la va a perder deben ser las palabras menos predicadas tras los púlpitos de Jesús casi no hay mensajes así yo no los predico mucho no me lo han predicado mucho pero las palabras son tan genuinas como esas frases que pegamos en la nevera o en el en una calcomanía en el automóvil esa es como todo lo puedo en Cristo que me fortalece somos real sacerdocio linaje escogido esa también el que quiera salvar su vida la va a perder el que la pierda por causa de mí la va a encontrar en el año 99 hubo una película famosa un éxito de taquilla interpretada por Bruce Willis la línea argumental tenía era de un niño que tenía una misteriosa capacidad para ver personas que no estaban vivas ¿se acuerdan? sexto sentido se hizo famosa la frase del niño I see the people y salía el humito I see the people y en estos años yo he estado muy muy cerca de gente muerta estuve cuando tuvieron que desconectarle el oxígeno a alguien y estaba allí para apoyar a la familia estuve con familias enteras mientras que alguien expiraba su último aliento hice la última oración por la persona que se estaba por ir y quienes se estaban alrededor he estado cerca de muchos ataúdes abiertos mientras los amigos y la familia pasan para despedirse y siempre he notado un patrón en toda la gente muerta no en los que sobreviven en los que están en el ataúd no parece importarle mucho lo que piensan los demás no les preocupa la linda ropa que les pusieron a las personas muertas no les importan los likes de las redes nunca he visto un muerto preocupado por sus redes ni siquiera están pendientes si el funeral fue muy concurrido o no la muerte anula la validez de todo lo mundano es la rendición suprema del yo del orgullo esa la muerte es la humillación total se terminó se cerró el oxígeno y cuando Jesús habla de morir a nosotros mismos no es una licencia poética muero de amor por ti y me muero de amor no es una licencia se refiere a eso a morir todas las cosas del mundo mueren para nosotros y nosotros morimos para todas las cosas del mundo la bata de baño con iniciales la bata de hotel es atractiva porque tiene que ver con nosotros con que nos sirvan con que nos mimen la vida de la toalla y la palangana para lavar pies ajenos es la imagen de servir a otro y por eso no nos atrae tanto decimos pero que está mal está mal que al menos una vez quiera que me sirvan a mí porque tengo mucho estrés porque si no hago algo por mí voy a explotar bueno cuando las cosas se ponen difíciles siempre nos aconsejas escapa del estrés tómate unas merecidas vacaciones vete a Ibiza y si no puedes vete a Cancún y si no cruza Tijuana pero tómate un tiempo para ti ponte una bata de hotel deja que te mimen que te mimen que te atiendan pero según Jesús el estar absortos en nuestros problemas nunca es una buena medicina ni para el estrés ni para la angustia ni dos días ni tres días con batas de hotel ni un mes de vacaciones junto en el Caribe te va a quitar las angustias y las preocupaciones de la vida los días difícil los días duros álgidos hacen que naturalmente uno no busque servir a nadie decimos ¿cómo voy a ayudar a otros si apenas puedo con mis pobres huesos? apenas puedo levantarme a la mañana de la cama y voy a alentar a otro lo único que falta se me está destruyendo el matrimonio me viene a escribir este que lo ayude a orar por su pareja ¿cómo va a ayudar el muerto al degollado? me pidieron una oración por la finanza si supiera que debo tres meses de hipoteca o de renta pensamos hasta que yo no me mime me atiende y resuelva mis problemas no puedo servir pero es asombroso según Jesús lo sanador que es servir al otro aun cuando uno no tiene fuerzas Jesús vivía miren Jesús vivía su peor momento la noche antes de morir antes de subir a la cruz no tenía no tenía derecho a decir ya que mañana voy a estar colgado en una cruz muchachos mínimo lo que merezco es que hoy me sirvan de una buena bendita vez al menos lávenme los pies hasta los condenados a muerte se le da una última cena lo que quieran comer la noche anterior a ser ejecutados le dicen ¿qué quiere comer? que por cierto la mayoría elige hamburguesas el señor diría estoy condenado a muerte mínimo que estos parásitos que estuve pastoreando tres años me sirvan un día un día no él mismo a los demás a pesar de la pesadilla que se le venía en vez de pedir una bata con las iniciales del hotel tomó una toalla para lavar pies eso es lo más saludable que uno puede hacer cuando navegamos por aguas turbulentas servir uno empieza a dejar de mirarse el ombligo uno olvida esa frase las panteras y los leones no son peligrosos cuídate de las gallinas esos son los peligrosos dijo la mamá lombriz a su hijo dejamos de ser lombrices preocupado por las gallinas pequeñas de nuestro entorno hemos dicho señor tengo tantos problemas tengo tanta angustia que así no puedo servirte de verdad esa fue la excusa que con angustia no podemos servir que Dios nos tiene que garantizar una vida una salud impecable las deudas pagas un auto en la puerta mínimo una nevera llena si no yo no puedo servir de verdad entonces no entendimos de que se trataba esto nos va a tocar momentos difíciles nos va a tocar momentos fáciles momentos de invierno de verano de primaveras momentos que en la familia todo fluya y momentos que en la familia no fluye nada es normal eso se llama familia imposible sentarte en una mesa en una navidad en una noche buena y llevarte bien con todos si creías que ser cristiano es llevarte bien con todos no ser cristiano por lo general es llevarte mal con la mayoría de los que tienen tu sangre padre contra hijo hijo contra padre esposo contra esposa la mayoría de las veces te va a pasar como al señor que ni sus hermanos creían en él y decían que estaba loco pero a veces confundimos esto del evangelio y creemos que es comprar un seguro de vida y dejé para el final la razón del título de este mensaje para que sea lo que nos quede grabado y nos recuerde lo medular de esta historia la aventura del poseidón es una película sobre un trasatlántico la película surgió antes que titanic este trasatlántico poseidón sucumbe ante una tormenta oceánica un muro de agua golpea el barco y el salón de fiesta se inunda y los hombres vestidos de gala y las mujeres con sus elegantes vestidos gritan desaforadamente buscando refugio y en medio de la confusión cuando se apaga la central eléctrica del barco el barco se tumba literalmente quedado dado vuelta pero hay suficiente aire atrapado dentro como para que la nave flote todavía aunque esté volcada pero los pasajeros entran en pánico y tratan de salvar su vida lógico están tan confundidos que empiezan a subir las escaleras intentando llegar al nivel superior el problema es que ahora esa cubierta está sumergida unos 30 metros con lo cual llegar a la parte alta del barco significa morir ahogados porque el barco está dado vuelta y la desesperación no les deja darse cuenta de eso los únicos sobrevivientes son los que en contra de la lógica establecida de lo que significa arriba y abajo deciden hacer algo inusual mientras tantos corren hacia la muerte tres pasajeros descienden muy sabios hasta las oscuras entrañas del barco hasta llegar al carco al casco la parte más baja del barco que como el barco está dado vuelta ahora es la parte de arriba entonces en lo que debería ser el fondo del barco encuentran la superficie del océano o sea el nuevo arriba los rescatistas los oyen golpear cortan el metal del casco para liberarlo solo tres el barco se ha tumbado así que lo que nos parece que es arriba el barco de este mundo es igual lo que nos parece que es arriba en realidad es el camino de la destrucción los que nos dicen que hay que empoderarnos que hay que ir para adelante que el sueño americano tienes que lograr una carrera tienes que aplicar para esa universidad está todo bien pero si creemos que eso es subir hacia arriba nos vamos a pegar la gran frustración de nuestra vida al darnos cuenta que estamos yendo para abajo lo que nos parece que es abajo humillarnos es el camino de la salvación pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido en otras palabras todo aquel que se empeña en subir y ser alguien la realidad es que se está yendo al fondo del mar y todo aquel que decida bajar a las profundidades de la humillación por sí mismo está subiendo a la superficie tomando oxígeno y salvando su vida Jesús dice que para ir hacia arriba hay que bajar y se nos olvida para ser un piojo resucitado hay que hacer un piojo muerto ¿no? tenemos que estar dispuestos a ser un piojo muerto ese es el dilema de la cruz eso es la cruz no colgarla no tenerla como un recuerdo como un ornamento si queremos celebrar la resurrección hoy primero tendremos que morir si no la resurrección no tendrá sentido es como la gracia nadie la valora si primero no sabe que pecó contra la ley Pablo dijo ¿cómo valoraréis la gracia? si no están consciente de que violaron la ley uno tiene que estar consciente de que estábamos condenados al pecado si no la gracia no se valora ¿por qué agradecerías por la cura para el cáncer si nunca te diagnosticaron cáncer? si te alegra que otros se sanen pero no es tu caso pero si te diagnostican que tienes una enfermedad terminal vas a valorar la vacuna o la cura esto es lo que llamamos el evangelio del poseidón o en palabras más simples es cambiar la bata de hotel con iniciales por la toalla y por la palangana servir al señor de señores al rey de reyes para resucitar junto con él vamos a celebrar al rey aleluya vamos a celebrar con un aplauso que el Dios que el señor ha resucitado que el rey ha resucitado vamos celebra bendito sea Dios él ha resucitado hemos resucitado vamos 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 a dar un aplauso grande el señor ha hablado hoy como te ama el señor como te ama princesa como te ama príncipe como nos ama el señor estaríamos dispuestos esta mañana aquí tarde noche cuando sea que nos vean conforme los usos horarios en cualquier otra parte del mundo hacer una oración no que se parezca la de la del recaudador de impuestos sino a que nuestro corazón se parezca al de él algunos no necesitarán golpearse el pecho pero otros necesitarán decir simplemente soy pecador tan sencillo como es vean lo que ocurre cuando todos de corazón ahora oramos y le decimos soy un pecador y trata de no culpar a nadie más que a ti van a ver como la atmósfera hace e inmediatamente la unción del espíritu desciende de una manera increíble tan pronto el señor ve un corazón contrito y humillado él no lo desprecia automáticamente nuestra rendición y nuestro pedido de perdón atrae el corazón del padre no me crees entonces tal vez necesitas recordar lo que sucedía cuando tus hijos se arrepentían o se arrepienten si eres padre todavía de pequeños pueden hacerte sacar lo peor de ti ¡ay! te exaspera que hayan dejado un tiradero te exaspera que hayan ensuciado la cocina que te haya faltado el respeto y en un momento sientes lo peor de ti pero de pronto te mira con esos ojitos en los cuales te reconoces en él sabes que es tu hijo o tu hija y te dice perdón mami o aparece en la habitación diciendo papi perdón dudo que acá un padre le diga no no estás perdonado te odio te detesto me defraudaste no no estás a la altura de ningún perdón creo que la mayoría de nosotros nos derretimos y muchos después de una buena penitencia porque las consecuencias están tenemos que aguantar la risa porque lo vemos tan frágil tan niño a ese adolescente que hace un ratito nos gritaba que quería ser adulto y vivir su vida y ahora es un bebote con pelos en las piernas un bebote una bebota que está queriendo reclamar sus derechos como mujer y todavía necesita gritos que la abracen estoy seguro que la abrazas lo abrazas y si tú eres un padre injusto pecador dijo el señor y puedes darle buena dádiva a tus hijos cuanto más mi padre que está en los cielos entonces dile al señor perdón soy pecador sé propicio de mí perdóname perdóname no tengo excusas no tengo excusas podrías perdonarme otra vez tu sangre aún me puede volver a limpiar dile que te vuelva a perdonar te aseguro que lo hará si el pedido de perdón es genuino y nace de un corazón quebrantado yo te doy mi palabra que te vas a ir este domingo liviano resucitado de verdad vamos tomemos unos minutos para humillarnos a nosotros no hemos de permitir que nadie nos humille solo si iremos ante el señor diremos he sido un fraude he arruinado todo he tirado mi vida por la borda no hay un día que no lamente aquella mala decisión pero si puedes tener misericordia de este vaso roto aquí estoy no le digas al señor que tienes algo para ofrecerle que le vas a servir no intentes comprar ni cambiar ni hacer truques dile señor perdóname solo confía en que el te ama y te va a perdonar como el hijo pródigo dile padre he pecado contra ti y entonces habrá una fiesta pero no habrá resurrección sin muerte sabes no la de ahí no puedes celebrar una tumba abierta si no has pasado primero por el ataúd dile al señor que te perdone vamos 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 sé propicio de mi señor aquí en el resto del mundo toma un minuto para pedir perdón por tus pecados por las veces que ofendiste a Dios por aquellas veces que dudaste de su fidelidad por las veces que murmuraste contra hombres y mujeres de Dios cuando juzgaste a otros y dijiste menos mal que no soy como ese cuando comparaste tu familia con la de otro cuando comparaste tu ministerio con el de otro cuando contaste tu gente y contaste la del otro a los ministros que están del otro lado que han estado en esas mesas que yo he estado y aún siguen ahí alardeando con humildad soberbia las cosas que Dios hace en vuestros ministerios dile señor perdóname que petulante he sido que botarate he sido que canalla queriéndome robar tu gloria señor aquí estamos nos arrepentimos estamos dispuestos a celebrar el día de la resurrección pero queremos pasar por la cruz y pedir perdón y que nos limpies y nos purifiques con hisopo alguien tendrá que decir ahora límpiame aún de los pecados que me son ocultos como dijo David o sea aún perdóname si pequé y no me di cuenta que pequé líbrame aún de aquellas cosas que dije para hacerme ver frases que dije para humillar a otro las veces que usé incluso las redes para mostrarme y para no sé para que mi orgullo estuviera acariciado perdóname las veces que en lugar de una toalla y una palangana me puse una bata con iniciales de hotel señor quiero servirte quiero servir a otros quiero ser un canal de bendición vamos levanta las manos y adora 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 todos 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 padre gracias por esta mañana tarde o noche he transmitido lo que creo me has dicho que diga este tu pueblo no me he guardado nada y sé que cada uno de ellos se va en su corazón con una palabra que tu espíritu se ocupará de sellar señor cerramos la semana santa con un domingo de resurrección y podemos ver que la piedra de nuestros pecados se corren las piedras de nuestras iniquidades se corren podemos sentir el sonido de la tumba de la muerte y del olor pútrido del pecado que desaparece y ahora señor estamos sintiendo la vida otra vez vamos respiren profundo los que están aquí porque esta es la vida es como cuando estuviste encerrado y respiras aire puro llega el oxígeno de la vida de la vida eterna y aquí dice el señor por cuanto te has humillado serás enaltecido por cuanto metiste metiste tu vida por la puerta estrecha tendrás la vida por cuanto decidiste bajar estás subiendo por cuanto decidiste renunciar vas a tener por cuanto decidiste sembrar vas a cosechar yo te bendigo dice Dios mantente humilde y yo te voy a abrir puertas mantente sencillo y yo te promocionaré mantente a los pies de la cruz y yo te llevaré a tu domingo de resurrección lo creo lo declaro en todos en el cuerpo en el alma y en el espíritu amén y amén gloria a Jesús dale un aplauso dale un aplauso al rey feliz feliz domingo de resurrección di conmigo él vive estoy vivo fuerte estoy vivo perdonado perdonado libre amén Dios te bendiga happy Easter chau hasta el domingo que viene apareciste una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas yo estoy aquí el padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste allí en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez eres bienvenido eres amado una y otra vez bienvenido al river eres amado apareciste en una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas yo estoy aquí el padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste allí en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh 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 eres bienvenido eres amado una y otra vez oh 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 bienvenido al river eres amado oh oh la 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 Eres amado una y otra vez